Los científicos contemporáneos están de acuerdo, los extraterrestres existen, si no han hecho contacto con humanos es simplemente porque no quieren. El prestigioso astrofísico Neil deGrasse Tyson expone continuamente en sus conferencias una certeza de más de la vida extraterrestre, estos seres son mucho más inteligentes de lo que imaginamos. ¿Eso les impide rebajarse a nuestros sistemas convencionales de comunicación, por lo que se limitan a ver el planeta Tierra como una especie de zoológico? En una reciente conferencia que Neil deGrasse Tyson ofreció en el Festival Internacional Starmus en España, explicó de forma reflexiva la percepción de los alienígenas sobre la especie humana, estos seres deben vernos de la misma manera en la que nosotros vemos una origa o una lagartita. Pueden llegar a ser fascinantes y bonitas, pero no podemos comunicarnos con ellas por mucho que les hablemos o les hagamos señas. Los extraterrestres deben tener el mismo problema, en la ponencia, algunos espectadores se mostraron abrumados, si los extraterrestres nos ven como una oruga, fácilmente podrían aplastarnos, Degras reiteró que con la inteligencia superior, las cuestiones éticas se dan por sí mismas, el astrofísico afirmó que es muy probable que seres de otros planetas ya nos estén observando, pero no pueden más que limitarse a observar nuestros hábitos y costumbres. Dado que los extraterrestres poseen una inteligencia elevada ni siquiera podríamos comprender sus señales de interacción, del mismo modo que los primates no entienden nuestras frases simples. Neil Degras concluyó la conferencia citando como ejemplo a una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos, para dar una idea de la actividad mental alienígena, al acabar de leer esta nota, no te sientes observado de repente, ¿qué opinas de las hipótesis de Degras? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.